...que va a perdonar. ...con un cheque en blanco, pero la plata me la hace ganar. No necesito la plata de los jugadores. Basura, cobarde. A ver si son capaces. Rata. Rata inmunda. Acá lo tengo, hijo de mil... ¡Dale a cara, hijo de puta! ¡Dale a cara! No tenés vergüenza. Acá estamos haciendo el mejor homenaje a nuestros hijos. ¡Castigarte a vos, hijo de puta! ¡Castigarte! ¡Hemos perdido a nuestros hijos por tu culpa! ¡Por coimeros que son ratas corruptos! Le pedimos disculpas a todos los ciudadanos, pero este es un rata. La 194. ¿Sabés los nervios que tenemos? Los nervios que tenemos. A la metropolitana. Que no podemos dar un beso al petrucí por tu culpa. Hay hijos de miembros de seguridad que están muertos en Romañón. ¡Nunca los blanquearon! ¡Nunca los blanquearon! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡A Marque Patricio no viniste! ¡Arriba, hijo de mil... ¡Te llamo a mi Parque Patricio! ¡Cobarde, sinvergüenza, corrupto, coimero y asesino! No te vas a salvar, no te vas a perdonar, el perro que te va a perdonar. ¡Con un cheque en blanco!